Bueno, a lo mejor se meten, ¿verdad? Sí, pero se ha bañado, porque está húmedo. ¿Se ve qué está ahí solo? ¡Ostres! ¡Dati! ¡Mirá con tu mamá! El padre está aquí bañando. ¿A quién le ponen una punta ahí? ¿Has dicho que hay una duchita acá del pico? Por la cría. Para que no... Porque los hipococos mueren también. Cuando estábamos, cuando el bebé ya es mayor... Cuando ya es mayor... Cuando ya es mayor... Sí. Tiene que tener hipococos. Le damos a... Le damos a... ¡Uy! ¡Se te fue! ¡Pobrecito! Estaba... Estaba... Ya es torpe porque es mucho que nino. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ahora! ¡Ay, qué sonido! ¡Mira, mira! ¡Me saca! Hasta luego.